Soy Mauricio Fonseca, instructor, consultor y experto certificado en Acrobat Professional. Soy el director estratégico de Green-Off para Colombia, El Salvador y México. Te invito a participar en este curso que es completamente certificado, lo cual implica que evaluaremos tu proceso y todo el tiempo entregaremos un certificado que va con el Código Internacional del Instructor. Acompáñanos. Cualquier persona, profesional, técnica o asistencial en un trabajo de oficina, debe tener contacto con el formato más usado en el mundo para la gestión de documentos, el PDF. Usualmente las empresas no tienen una gestión documental organizada y este curso es la solución. Aprende a realizar formularios con Acrobat y acelera procesos de forma homogénea y profesional, con la facilidad de recopilar información en un solo archivo. Al principio conocerás la herramienta, su interfaz y sus principales funcionalidades. Después crearás archivos PDF y optimizarás y editarás de forma rápida documentos. Podrás compartir y generar de diferentes maneras trabajo colaborativo. Enseñaré a crear archivos PDF multimedia, insertando video, botones y modelados 3D. Por último, tendrás todas las herramientas para crear un formulario. Con todas las herramientas anteriormente mencionadas podrás realizar un flujo de firmas con Adobe Sign. Aprende a crear y gestionar documentos en PDF de manera profesional con EduGreen y GreenNo, tu aliado de estrategia. Aprende a crear el www.illiz chocolate.com productivatic.com Aprende a crear y gestionar documento web perfilmente local. Compir